... Los incidentes se registraron durante una marcha que realizó un grupo de comerciantes informales en Guayaquil, quienes lograron entregar sus peticiones en el municipio de la ciudad para exigir que se respete su trabajo. Se concentraron en los alrededores del Mercado Central con el propósito de marchar hasta el municipio. Para que hoy día el señor alcalde se reúna con el cabildo y analice. Pero en el trayecto la policía metropolitana lo impidió. Luego de calmados los ánimos, una delegación de comerciantes fue recibida por el director de Mercados y Aseo Urbano del municipio. Hemos recibido un pliego de peticiones como ustedes les consta y vamos a seguir en los cursos correspondientes de acuerdo a la ley. Estamos a favor del progreso, pero el progreso para todos. No queremos ser excluyentes. Posteriormente los informales se retiraron a la espera de la respuesta a sus peticiones y la apertura para mantener un diálogo con el alcalde Jaime Nebot. En Guayaquil, Leonardo Flores, E-Televisión Telerama. ¡Gracias!